¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Desde temprano están muy calientes las redes sociales con lo que está pasando con la atención de Amado Vudú. En principio te muestro el primer tuit, que es el de Elisa Carrió. Ella, a ver, ¿qué hizo? Subió la imagen de la republiquita. Lo que tanto habló y lo que tanto hablamos se ve, la virgen y la republiquita. Acá la vemos, a Lilita Carrió. Luis de Elía. La oligarquía no va a perdonar a Amado Vudú. La expropiación de las AFJP a los banqueros chorros y su devolución a los trabajadores. Eso decía Luis de Elía. ¿Qué dijo Pino Solanas? Vudú debido a Jaime. El Congreso debe aprobar la ley de imprescriptibilidad de los delitos a funcionarios públicos. Lo presenté en 2012. Eso decía Pino Solanas. ¿Qué decía Gaby Cerruti, kirchnerista? Un país con detenciones arbitrarias sin proceso debe preocuparnos a todos. ¿Te guste o no quién está detenido? A ver, Fernando Iglesias, legislador electo del PRO. Onda consternación en la República Socialista Independiente de Puerto Madero por la despiadada persecución política a su líder, Amargo Vidú. Bueno, con una ironía. Y para cerrar, El Cuervo Larroque, líder de la Cámpora, Amado Preso. Macri ejecuta la venganza de las AFJP. La fiesta gorila continúa. Bueno, ¿me podés poner el de Lilita, que es el que más me llamó la atención? Sí, acá tenés a la Virgen y lo que tanto mostró ella, la Republiquita.